Hola, hola mis amores de Vegas, Túnez Radio. Les cuento que Grupo Bronco y Guayna se vuelven virales por cantar juntos. Grupo Bronco continúa celebrando sus 45 aniversarios con presentaciones en diversos escenarios y colaboraciones sorprendentes. Recientemente se volvió viral un video en el que la banda invita al escenario a Guayna, un destacado artista urbano, para presentar juntos la canción con zapatos de tacón. Esta función inusual entre el estilo norteño de Bronco y el urbano de Guayna sorprendió a sus fanáticos, quienes reaccionaron positivamente en las redes sociales. La inesperada colaboración ha sido bien recibida y sigue siendo tendencia en plataformas como TikTok, donde muchos destacan la química entre ambos artistas. Además, Guayna ha mostrado interés por el regional mexicano y colaborando previamente con nuevos artistas. Puede ser rumor de que hay nuevas colaboraciones entre el regional mexicano y nuevos estilos musicales, entre ellos Guayna y su estilo urbano. Continuemos con más noticias por Vegas, Túnez Radio.